Mira, estamos indignados ya por los abusos que están cometiendo las empresas tradicionales. Señores, han cruzado una carta, por ejemplo el señor Arámbulo, acá está. ¿De qué empresa es? Empresa de Transporte, Turismo y Servicios. Acá está el documento. ¿Y el titular de qué empresa? El señor, el titular es Juan Arámbulo Junco. ¿Y a qué le va a conocer en esa carta? Nos va a conocer que a partir de la fecha, por derecho de afiliación a una moto, a su dicha empresa, está haciendo el cobro de monto de 150 nuevos soles. ¿150 soles? 150 nuevos soles. Y también especifica, derecho de baja, 50 nuevos soles. Entonces, si usted ya no quiere pertenecer a esa empresa. Tengo que abonar los 150 soles más del tiempo que está permanecido en esa empresa. ¿Por año cuánto le están cobrando, aproximadamente? Algo de 72 soles. Y por derecho de renovación, si yo quiero renovar mi tarjeta de circulación, tarjeta de circulación, tendría que abonar 130 soles tan solo por la constancia. ¿Anual? Anual. Yo invoco, es un abuso. Señor gerente, ya por favor saquen una resolución o qué sé, que ya los propietarios o los mototaxistas sean desafiliados así, automáticamente, señores. ¿Qué beneficio tiene de la empresa usted como transportista, como mototaxista? Ni un mejor al señor, ni un caramelo. ¿Usted trata de esta empresa en primer lugar? Mira a ver, nosotros, sí, somos mototaxistas. Ya. Lo que pasa es que este señor no aporta nada con los propietarios. Una papeleta la tengo que parió. Una revisión técnica la tengo que parió. Una falla mecánica la tengo que parió. ¿Le dan información contable de cómo va la empresa? No, son dueños. Sí, son dueños. Pero usted es empresario, usted también socio, ¿eh? No, 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 son afilados. Afilados, afilados. Afilados, nada más. Ahora, cuando hace el pago le entregan una constancia que paga. No entregan, no entregan ni una copia de pago, nada. O sea que hay invasión de impuestos a todas las UNAD. Y son empresas, ¿eh? Ahora, la municipalidad debería intervenir en esto porque se están aprovechando de este proceso de sinceramiento. Así es, así es. Sí, así es. Justamente el gerente o una persona capacitada debe estar ahí en el sinceramiento. Señores, las cosas son así, así, así. No se dejen sorprender. Eso es lo que le falta acá también a la gerencia de transporte, señores. Entonces, yo creo que usted como prensa debe discutir. Ahora, usted está amarrado. El transportista de vehículos menores está amarrado de mano porque quiere irse a una empresa le cobran. Quiere desafiliarse a una empresa le cobran. Así es, así es. Cuando ellos no hacen nada por nosotros. ¿Debería ser libre la inscripción? ¿Debe ser libre la inscripción? Bueno, pues se puede hacer un pago, ¿no? Pero moderado, pues, señor. No a la... No como estos señores de repente se acuerdan y la tarifa es tanto. Así como usted, ¿cuántos apilados tiene esa empresa? Uy, somos bastantes. Que no se sabe qué se hace con la plata que le piden. Si nunca da información, señor. Ahora. No rende cuenta. Si ellos son dueños, ¿a quién va a rendir cuenta? ¿A todas les ha llegado esa carta? Debe ser, debe ser. Debe ser. ¿Usted ya pudo sincerar su moto en la... No, no, todavía no he ido sincerado. Todavía no he. Pero no va a pagar lo que le están pidiendo. No, 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 justamente quiero entrevistarme con el gerente. A hablar sobre esto, porque yo no voy a pagar ningún tipo de monte. Así es, señor. Gracias. ¿Y el nombre no se pide? El nombre es Luis Moreo Román. Ya. Gracias. ¡Suscríbete al canal. CC por Antarctica Films Argentina